Ah, con los corazoncitos. Es muy grasa. No, pero... Es muy grasa. Sujito, digamos la verdad, che. Sujito de la época de los elefantitos de porcelana. Es muy... Es una película de Violeta Riva. Es muy antigua. No, me resultó muy... No. No, esa foto estaba linda. Qué linda esa foto. Lo que pasa, yo lo que entiendo lo que dice Maggie es que hoy... La torta de mierda. Me gustó, bueno, chiquita. No, 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 chiquita. No, 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 chiquita. Esta que está andando, que se llama... ¿Cómo te decía hoy que se llama...? El engaño. El engaño. Ah, la que recomendó Maggie. La veterana como el pibe. Está igual. Esta está igual. Está en la gran temperatura. Mirá el engaño, va a saber, boludo. Es la misma. Es la misma. Bueno, hoy contó en su programa, Yuyito, cómo fue el festejo. Y no quiso contar qué le regaló. Le hizo como un regalo muy especial. Escuchémosla, Yuyito. Ya todo el día estuvimos, estuvimos festejando. Y yo decía, bueno, ayer no le canté nada desde el programa a Javier porque no vine. Me gusta todo, le di tu sonrisa, tus ojos. Cada uno busca un estilo de mujer. Las minas melosas me dan asco. Era la que está encima. Porque el orgasmo dura seis segundos. Pero el turno dura tres horas. O sea, cuando se pone cargosa. Y me querés. ¿Y vos qué no me querés? Vos no me querés. No, pero yo creo que me la he explicado. Preguntas de boluda. Hinchó las bolas al productor, al director. Dos veces le llamaron la atención. La segunda, por hablar de Susana Jiménez, que es íntimo amigo de Coco. Y le dijeron basta. Basta de payasada. Porque eso no es un problema, es una pelotudez. Dice que se le pararon de mano también los compañeros del aire. Que le dijeron, viste, no tenemos que endosar todo lo que contaba, viste. Claro. Entonces la payasada que está haciendo no se la banca nadie. Nada más que Miley. Los hace engancharse en el juego. Claro, viste, preguntame. Al principio se llevaba muy mal ella con su equipo. Digamos, con los panelistas no se llevaba bien. Al principio, cuando recién arrancó el programa. Después, bueno, se fueron como encontrando. Bueno, hay bronca con Susito. Y además porque está haciendo quedar muy mal el presidente, digamos la verdad. Ayer salió el presidente al balcón mal. Y allá atrás, mirando, viste, atrás de la cortina. Es horrible. La verdad es un papel muy berreto.